La araña violinista es una de las especies de arácnidos más peligrosos del planeta y, desafortunadamente, en tiempos de calor, ésta se vuelve mucho más común en algunas regiones de México. Conoce a la araña violinista y por qué es la más peligrosa en México para evitar la picadura de este arácnido, el Instituto de Salud del Estado de México, compartió algunas recomendaciones básicas que puede seguir en casa. La recomendación más básica es la de limpiar constantemente los hogares pues las arañas violinistas suelen adaptarse a casi todos los entornos prefiriendo siempre esconderse debajo de tanques de gas o detrás de los cuadros que colgamos en las paredes. En épocas de calor como las de primavera y verano, estos arácnidos suelen incrementar su actividad nocturna en busca de presas, lo que convierte a los habitantes de los hogares en potenciales víctimas de su potente picadura. El veneno de este tipo de arácnidos llega al torrente sanguíneo de las personas a través de dos pequeños colmillos y al poco tiempo de entrar al organismo, comienza el proceso de disolución de los tejidos que desencadenan muerte celular y, en caso de no atenderse, necrosis al sufrir la picadura de esta araña, se recomienda no subestimar la lesión que produce y buscar atención médica lo más rápido posible. El Instituto de Salud también pide no aplicar remedios caseros ni automedicarse, ya que el veneno de este arácnido tiene el potencial de provocar gangrena o incluso insuficiencia renal. La limpieza exhaustiva del hogar permitirá identificar los lugares donde esta araña anida, que suelen ser rincones oscuros y grietas de difícil acceso. Se recomienda prestar especial atención a los lugares polvorientos y poco aseados como libreros, armarios y ropa. La actividad de esta especie incrementa durante las épocas de calor y disminuye cuando comienza a hacer frío. También es recomendable no aproximar muebles a las paredes, revisar la ropa antes de vestir, en especial si no se ha usado en mucho tiempo, eliminar escombros regularmente, sacar la basura todos los días, evitar acumular cacharros y minimizar el uso de clavos en la pared. Según datos del Instituto, en 2017 solo se registraron dos casos de picaduras de la araña violinista, pero no por eso hay que subestimar a esta especie y su capacidad de provocar daños a las personas. Gracias. 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 Gracias.